Una vez más a cumplir mis deberes. ¡Habla, mandarina! Por fin, cruz seca del agua. También toca descanso. ¡Aurorita! ¡Aurorita! ¿Qué pasó, Lucho? ¡Asecado el agua! ¡Me toca el descanso! ¿Cómo que descanso? ¡Anda a pedir agua de vecino, del nunca seca! ¿De vecino? No, si el vecino ya salió hace una hora ya. ¡Anda a lavar! ¿Pues acaso vecino haguero y lleva la llave de agua? Pero es que vecino va a decir que hemos gastado el agua, pues. Pero ya vamos a ayudar a pagar, pues. Pero con buena cara y vista al suelo. Ya, 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 me voy ya. Lavarás rapidito para que vengas a almorzar. Pero harás algo rico. No pensamos a Álvaro ni yo que el vecino no estará aquí. Este vecino aquí ya está. Mejor voy a pedir para que no haya ningún problema. ¡Vecino! ¿Qué quieres vecino? Vecinito, ya deja la manuela. ¿Cómo que deja la manuela? ¿Yo acaso tengo tiempo de estar con Manuela? Yo estoy haciendo mis trabajos. Pero no bravo, vecinito. ¿Qué quieres vecino? Vecinito, verás, para ser directo y no quitarte el tiempo, regala un poquito de agua para lavar la ropa. Lo que pasa es que arriba ha secado el agua. Ya que está ahí lava, no más lava. Pero si sube mucho, me ayudas a pagar. No, pero de eso no te preocupes, vecinito. De eso no te preocupes, platita no más. Vecino, solo vas a meter en agua todos los días. Seguramente va a dar matismo y va a morir. Mejor voy a dar un consejo. Oye vecino, solo vas a meter en agua para se convertir en pescado. No queda más, pues, vecinito. Ya sabes, cuando hay amor, hay amor. Y si es que yo no hago estas cosas, la aurorita me manda patitas a la calle. Justo de eso vengo a darte un sano consejito. ¿Pero qué consejo? Pero que seas sano mismo. Siempre me sabías hacer meter las patas. ¿Sabes por qué te tiene así la aurora? Lavando ropa, lavando platos, barriendo. Todo lo que ella dice, haces caso a usted. ¿Por qué? Porque no te paras como hombre, pues. Pero es que, vecinito, usted, si yo no hago caso, la aurorita, me manda a la calle, pues. Me manda sacando. Pero ahí está la solución, pues. O sea, ¿qué? ¿Quieres que me vaya saliendo de la casa? ¿Y a dónde quieres que me vaya yo? No, 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 no me estás entendiendo. ¿Entonces cómo? Es que te vas de la casa, pero no vas a ir. Ahí es tu oportunidad. ¿Oportunidad? ¿Pero qué oportunidad, vecinito? Usted, cuando ya estás yendo, la aurorita te va a coger. Te va a ir, te quiero, te amo, no te vayas. Ahí es cuando tienes que poner las condiciones tú. ¿Cuáles condiciones? Pero ahí tienes que decir, si no me vas a hacer lavar ropa, no me vas a lavar platos, barrer todo. Si es así, me quedo. Si no, me voy. ¿Y si no me ruega? Sí, te va a rogar. ¿Cómo te va a rogar? ¿Usted era seguro eso? Ese plan nunca falla, si te ruega. Si es posible, siempre dice que te traiga desayuno hermoso a la cama, verás. Ah, no, pues, vecinito. ¿Cuánta razón tienes? Claro, vecino, hay que ser hombre. Nosotros, los hombres, hemos nacido para mandar, no para ser mandados. ¿No es cierto, vecino? Gracias, vecino. Ya, vecino, ya. Esta chamba también voy a poner que lave la aurora mejor. Sí, sí, sí. Todavía tiene que lavar todo. Creo que hasta aquí me ha dominado esta mujer. Sí, 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 sí. Oiga, si de pronto no me ruega la aurora, darte una posadita. No, vendrás nomás, vendrás por ese plan, nunca falla. Vendrás nomás, si no te ruega. Sí, 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 sí. ¿Cuánta razón tiene este vecinito? Está como, como mandado del cielo cae este, este vecinito. Me da buenos consejos. La verdad, hasta aquí, ha llegado, ha llegado el dominio de Lucho. Voy a descansar mejor. Para ver qué me dice ahora. Veste Lucho, ya has regresado. Luchito, tan pronto has terminado de lavar la ropa. Yo verás, no hago ni el almuerzo todavía. No, Aurorita. Ni lavado, ni lavaré, ni pienso lavar. Va, ¿y ahora qué mosca te ha picado? Ya valió. A ver, a ver Lucho, ¿me puedes repetir qué dijiste? No te escuché. ¿Quieres que repita? Pero por supuesto, con mucho gusto, Aurorita. Verá, yo no lavé, ni lavaré, y no voy a lavar nunca más. Quedé clarito. Ah, ¿no vas a lavar? No, yo no voy a lavar. ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Pégame, pégame. No sabes lo que va a pasar. ¿Qué te va a pasar? Me va a doler, si me va a hacer negro. Ya, y entonces, ponte a lavar. Ahoritas, ahoritas. Ya dije que no, no, no y no. Ya, está bien. Aurorita, no he dicho que no. Ya, te fuiste Luchito, ahí está tu camino. ¿Quieres que me vaya? Sí. ¿Para qué voy a querer así vagos? Con mucho gusto. Ya, ahoritas. Pero sí, permítame recoger mi ropita. ¿Cómo recoger las ropitas? Sí. Las ropas que están ahí, yo te compré, yo te di todo. Te fuiste así, ¿cómo estás? Te fuiste así. No, pero déjame llevar a alguien si quieres. No, Luchito, te fuiste así, te fuiste. Ahoritas. No, no hay problema. Te fuiste Lucho. Te vas a arrepentir, Aurorita. Ay Luchito, las botas recién te compré están nuevitas, deja sacando por favor. Ah, me estás echando en la cara todo. Ah, las botitas. No hay problema, muchas gracias. Ya saco las botas, ¿a qué hora me rogaran? No, no he preguntado al vecino, ¿a qué hora mismo? Ruega. Gracias. Ya, ahora sí puedes ir. Que vaya bien, que vaya bonito. Te fuiste. Espera, Aurorita, pero yo estoy tomando una decisión seria. Ya, ya. Yo no estoy hablando de broma. Ya, antes Luchito, antes. Sí, pero... ¿Ah? Pero, Aurorita, verás, pensarás muy bien, Aurorita. Ah, que es bull, antes, rápido. Aurorita, mirá, vas a estar llorando, ¿verdad? ¿Por qué voy a llorar? Si tú me lo estás haciendo, yo no estoy mandando a la casa. Es momento de pensar, Aurorita. Silencio, cara, verdad. Aurorita, pero no me vas a llorar. No, Luchito, te fuiste. Mañana va a ser muy tarde, verás, Aurorita. Ya, Luchito, nos vemos. Aurorita, pero no mismo me vas a rogar. ¿Por qué te voy a rogar? Yo como no te estoy mandando de la casa, tú mismo estás yendo de pereza. Es que mucho maltrato, pues, Aurorita. Hablo, mandarita. Ya, entonces, te fuiste, Luchito. Ya, vecinito. Vecino, nos vemos, nos vemos. Me estoy yendo para siempre. Ya, Luchito, no hagas bull, antes, rápido. Chao, nos vemos, Aurora, nos vemos. Antes, rápido, si quieres ir, tanto drama, ¿qué haces? No me ruegan más a esta aurora. Este vecino, mal consejo creo que me ha dado. Mejor me voy nomás, regresando. Antes que sea muy tarde. Porque puede, puede no querer recibir ahí sin. Me quedo en el aire. Ve, ya ha llegado el agua. Mejor voy a dejar la banda roja. Mejor otro día voy a ir más, de, de viaje. Más con calma. De paso que reconcilio con la huella. Más bien creo que le hice perder la cara. Ay, el amor. Y Lucho, no des que ya te ibas. Mejor otro día, Aurorita, con más calmito. Y he decidido quedar, mejor voy a lavar la ropita. No, dice el mismo que cuando mucho truena, no llueve. ¿Y ya, Xio? ¿Ves? Y tú veras para hacerlo directo y no quita el tiempo. Regala un poquito de agua. Te quiero lavar un poco de ropa. Si no como llama, vendrás nomás, si ya va. Aquí comiendo pancito de leña, luego de la grabación. Dicen mismo cuando mucho truena y no llueve. Bien dicen mucho truena y no llueve. Dicen mismo que cuando mucho truena y... No, no, ya confundí en primera.